Veamos No me dejan bailar Maldita sea Medio y derecha Perfecto Es que es súper gracioso Esto es todo cabreado ahí A ver, ¿cuál es el siguiente? Derecha He dicho derecha E izquierda Medio E izquierda Perfecto Solo nos queda una línea de C4 por detonar Parece que Sergio prueba tu baile ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Me he pasado? No me jodas No has pulsado Vaya A ver, aquí Pueden pasar varias cosas Podemos no pulsar Y solo tendremos que volver a contestar el intercomunicador ¿Qué pasa? Que si llevábamos alguna pulsada Habrá que volver a comenzar desde cero Podemos equivocarnos En cuyo caso podría fallar algo Derecho e izquierdo Por ejemplo, ahora Que pulse centro Cuando no tocaba Pues a lo mejor se suelta un cable aquí Y hay que venir y conectarlo O uno aquí incluso Me parece No, creo que eran todos ahí Todas las veces que fallamos La primera vez que llegamos aquí Y hay que pulsar alguna historia Ya os la marca Es en la propia zona También comentar Que he visto por ahí en alguna guía Que si conseguís poner Desplegar el portátil El guardia que patrulla Que se va otra vez a la puerta Nosotros no hemos querido arriesgarnos Derecha e izquierda Vamos allá ¿Cómo andamos de bolsas? Me las llevo Muy bien Ya sabéis Tenemos que conseguir salir de aquí Hostia, la cámara Muy bien Cuidado A ver, el muchachote Está por aquí Vamos allá El muchachote está por aquí Así que vamos allá A ver, voy a coger La bolsa de cadáveres Porque No sé, no sé Espera Vigílame al Al guardia Es que no me fío mucho De dejarla Muy bien Pudiendo esconderla Por aquí Aquí se fijo Que se va a quedar Sin más historias Vale A ver A ver qué hace el muchacho Vale Se va justo A la puerta Por donde tenemos que ir nosotros Bueno Definitivamente Parece que el truco Estaba en matar A uno de estos dos guardias Para que sea más manejable La situación Entonces os explico Lo que vamos a hacer ahora Vamos a volver al sótano Vamos a utilizar Las sierras Para agujerear La cámara Desde Desde la parte de abajo Vete bajando Con cuidado Sergio ¿Dónde está Ansh? A ver si podemos Saltar por aquí Vale, vale, vale Cuando baje Cuando baje Saltamos nosotros Muy bien No debería de haber problema Controla también Donde está el de arriba Sergio Espera, espera No saltes aún Tiene que bajar Y alejarse un poco Si no nos va a meter Toda Nos va a meter Toda la Cazada Pero quieres moverte Hijo de Madre mía Solo por dar Por culo Bajando el otro Si Vamos a tener cuidado Con eso Para saltar por aquí Hay que tener cuidado De Que no nos vean Ni uno Ni otro Vale, vale, vale Vamos allá Vamos allá Perfecto Cuidado con el mamón este Madre mía Bueno Y ahora dependemos Sobre todo De la suerte Y os voy a explicar Por qué ¿Dónde está el guardia? Ahí abajo No, casi no me voy a arriesgar A saltar por ahí Ahora dependemos De la suerte Una vez que cortemos Y saquemos las bolsas Tenemos que asegurarlas En uno de esos almacenes Que hemos explorado Puede tocar cualquier almacén Por eso dependemos De la suerte Si nos toca un almacén cercano Terminaremos rápido Y sin casi riesgo Y si nos toca uno lejano Pues nos joderemos mucho Y muy fuerte Aprovecha para equiparte Bolsa Sancho Que hay aquí una Ya está Yo también voy a tope Cuando este señor Tenga bien Mover su culo Vale Veamos Veamos ¿Qué haces? Venga Saltar Saltar Ya No esperamos Ahí estamos Muy bien Pues ahora Básicamente Pirateamos cámara Ahí está Pirateame ahí la cámara Y yo voy poniendo Las sierras Tenemos que meter sierras Vamos a acabar antes Porque hemos comprado Otra sierra ¿O quién la tiene? Ah la tienes tú Pues mete tú la otra Y luego ya uno solo puede Ahí estamos Llegados a este punto Sergio ponte la máscara Para ayudarnos con las bolsas Perfecto Yo voy colocando las sierras Sergio Vas a ir cogiendo las bolsas Y las vas preparando Para subir arriba Mierda Qué narices Ahí está Vale Ahí van a caer unos fajos Vete los escondiendo por ahí Donde no haya cámaras Mismamente donde tenemos Los cadáveres En el pasillo ese Donde están los cadáveres Pillamos esto Vamos a ir también Nosotros ayudando Mientras acabe esa sierra Aquí mismo Aquí mismo No hace falta ir a esconderlos ahí Aquí mismo Ahí está De acuerdo Saca esa sierra Listo Vamos a colocar ahora Para la siguiente línea Madre mía Arriba Colocamos uno aquí Coloca la otra sierra Ya tenemos Digamos Una cámara Completamente Robada Ahora nos falta otra Tiene que dar Una vuelta completa Digamos Esa cuchilla Para poder retirarla Retiramos una Colocamos otra Y estas Nos las llevamos Y luego Veremos Donde nos Toca la suerte Si tenemos suerte o no Espera que te tiro ahí Abajo Ahí está Vamos a pillar Vale Ya caen solas Perfecto Perfecto Entonces nos falta Una tercera zona Mierda 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 Para mí Vamos a meternos Por aquí Una sierra Por aquí Otra por aquí Podéis llevar La misma persona Puede llevar Las dos sierras E incluso Todos los C4 No hace falta Que se repartan Podéis jugar vosotros Solos Y no hay un límite De C4 Los podéis Llevar todos encima Una sola persona Como digo Dejar esto por aquí Como veis Hay un montón De bolsas Por eso digo Lo de la suerte Si nos mandan Al quinto pino Para asegurar Las bolsas Pues nos habrán Jodido mucho Y muy fuerte Vamos a pillar Esta la vamos A colocar aquí Y esta la retiramos Vaya Vaya Vamos aquí Embolsamos la pasta A ver Retira esa Cuando acabe Y estas serían Las últimas Bolsas Perfecto Muy bien Tenemos que asegurarlas Ahí A veintipico metros Entonces Esto es bueno O es malo Lo vamos a saber ahora Depende de que almacén Sea Lo vamos a saber ahora Quietos Que nadie se mueva Vale Ahí está la civil Pero me falta El guardia Vamos a ir subiendo Las bolsas Aquí Sergio Y Anshu Ya pasamos De cámaras Bolsas Aquí Ahí Escondiditas Al lado Por si el guardia Mira hacia abajo Que no lo sé Pero el guardia Lo vamos a tener Que evitar Mucho Y muy fuerte Vale El guardia Está ahí Pero tenemos Una cámara Aquí Que nos impide Matar a la civil Joder Si si Muy salvaje Todo Muy salvaje Todo Tenemos una cámara Tenemos civiles Tenemos un guardia Se nos complica Por momentos Se nos complica El asunto Por momentos Desde aquí Puedo desactivar La cámara Nos llevamos A la civil Así Fácilmente Y ahora esperad Porque No, no, no Joder La madre Que lo parió Su puta madre Amigo Hostia Me acaba de dar El susto De la vida Ya Sensor En esta puerta Vale Que alguien Vigile Constantemente Este capullo Y no tengo Más sensores Y no le metía Más sensores Bien Pues entonces Ahora forzamos Esto Está en el fondo Lo vi meterse En la parte Del fondo Del almacén Muy bien Ahora hay que Traer las bolsas Aquí Y tirarlas Aquí dentro Vale Quietos Locos A ver A ver Coged bolsas Y que nadie Mueva un dedo Hasta que no se vea Seguro Vale Tío está ahí Escondeos Escondeos Aquí detrás del muro Si cruza la puerta Lo sabemos Por el sensor Abajo Abajo Esperemos a que Cruce el sensor Vale Ya empezamos Nada tío Pero quieres moverte De una puta vez Vale Es nuestro momento Rápido Llegar Lanzar Adentro Y correr Por las escaleras No no Cuidado Cuidado ¿Dónde está? Lo he visto Acercándose Para aquí Pero Vale El que esté En el almacén Que se esconde En el almacén Pille ahí Pille ahí Tienes Vale Escóndete dentro Del almacén Y no te pasa nada Y no te ve Vale Vamos a hacerlo así Vamos a hacer Una cadena humana Sergio Tú te quedas ahí Te tiro las bolsas Y las aseguras Yo soy el que se mueve Ya que a mí Si hay algún tipo de retardo A mí no me va a afectar Y Ancho me las pasa a mí Y no tengo que ir a buscarlas Ahí abajo Vale Ahí tienes una Pasa Te las tiro ahí ¿Cómo está el asunto? Vale, vale Quietos Quietos todos La tengo Sergio Escóndete Escóndete Que anda el tío cerca Vale Sale Perfecto Ahí tienes otra Los civiles No hay problema Con ellos Vamos allá Ahí está Ahí tienes otra Y os vais a reír Porque esto Esto no es lo más complicado Aún queda escapar Luego Aprende inglés Con PIDI2 Vale Viene el tío Nos escondemos Nos escondemos Ancho Viene el tío En principio O se aleja No creo que se aleja Vamos a asegurarnos Nos la liamos Ahora que no nos Queda mucho Vale Ahí estamos ¿Dónde está ahora El muchacho? Le he perdido La pista Un momento Y no me gusta Una mierda Esto Hasta que no le vuelva A recuperar La pista Aún no Aún no Acabamos de asegurar Las bolsas Ya que las hemos traído Ya nos podríamos Digamos Ya podríamos pasar A la parte del escape Pero hemos venido A ganar dinero Eso que hemos venido Bueno en realidad Hemos venido A pasar la misión Pero Estamos tan cerca Muy bien Uy Uy Cuidado Ancho Escóndete Sergio Sergio Escóndete También Lo he visto pasar Pero no sé Exactamente Vale Ahí está Ahí está Vale Bolsa Viene de vuelta Escondeos Vale Ahora está En el pasillo En el pasillo Interior Donde están Los almacenes Vamos a quedarnos Quietecillos Uy Vamos Vamos Para atrás Para atrás Vale Vale Tarde o temprano Tiene que moverse Ahí estamos Muy bien Así me gusta Como un chico Bueno Bolsa Ahí tenemos Vale No lo veo Y esto no me gusta Esta es la última Esta es la última La otra son De cadáveres ¿Y dónde coño Está el paisano Este? Ah vale Lo tengo Veamos Que hace Eh Cuidado Hostias Que me ve Y hue puta Vale Creo que Nos tenemos que meter Todos en el almacén Ahora Me engancho Vamos Ya Esto ya la aseguro Yo Meteos en la zona Ahí estamos Vale Os cuento No está asegurada La misión Ni mucho menos De hecho Aquí es en la parte Donde más rápidamente Se puede ir Toda la mierda Porque ahora Hay que escapar Y hay patrullas De guardias Y hay patrullas De guardias Ahora van a estar Todos los guardias En la entrada Lo primero Es encontrar Una salida De aquí Para salir De aquí Con cuidado A ver A nuestro favor Está el hecho Aquí está Salida por aquí A nuestro favor Está el hecho De que No llevamos La máscara puesta Vale Quietos Porque aquí hay guardias No, 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 no Atrás Hacia la derecha No podemos ir Tenemos que ir Hacia la izquierda Pero hay un guardia ¿Y por aquí? Tampoco Por aquí dentro Tampoco Vale Vale, 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 vale No, 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 no Pero que coño es esto, tío Jodidísimo Jodidísimo Viene de vuelta Marcha atrás Marcha atrás Porque fijaos Esto es una muralla de gente Aquí hay dos guardias Aquí hay otros dos guardias Y si nos descubren No podemos escapar por la puerta Con lo cual Se lía Creo que va a ser esa Creo que va a ser esconderse ahí abajo Y cuando el tío Se meta Meternos nosotros Esperad ahí Os lo digo Vale La clave está en este capullo La clave está en este capullo Sí Si hay una probabilidad Está en eso Precisamente En ese capullo Y ahora es cuando viene abajo Y nos cagamos encima Vale Pegaditos aquí a la esquina Vamos Aprovechad Y ahora pegaos a la barra Y mirando hacia aquí Vamos a ir hasta la cola de gente Ahí está Hacia la cola de gente Vale Y ahora por aquí Derechos a la puerta Venga señores Que lo tenemos Lo tenemos Joder, tío Me cago en mi Todo ya La de días Que nos ha llevado Completar esto Con éxito Amigo Pero al final Lo tenemos Y esta parte final Esta parte final De asegurar las bolsas La primera vez Que lo hacíamos Que llegamos a hacerlo Me cago en todo Bueno Como veis La misión Se las trae Además de larga Complicada Pero si matáis A esos guardias Concretos Debería ser más fácil Vamos a ver Si nos ha tocado Cajita Ya para Que menos Que nos tocase Cajita A los tres Por la Movida Que ha sido esta misión Pero a ver Si al menos Le toca a uno ¡Hombre! Ahí está ¡Hostia! ¡Dos! ¡Venga! Pobre ancho Venga Y vas a tomar por colo Bueno gente Pues vamos a dejar por aquí El vídeo Esperamos que os haya gustado Y ¡Nos vemos en el siguiente!